Me nace como un poema que no tuvo final Una hueca cruel del destino Que me duece el camino y que me roba la paz Si se va en la playa y el mañana No me importa ni nada para que él sí te va La ciudad, la noche o el día La fortuna, la vida, no me importa ni nada Si te vas, si te vas, si te vas Si te alejas, si te vas, si te vas, si te vas Hoy cautivo estoy en tus redes Hoy seré lo que quieres viviré por tu amor Hoy no quiero ni a perderte jamás Hoy no sé que un día no podré vivir si te vas Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas Me nace como un poema que no tuvo final Una hueca cruel del destino Que me duece el camino y que me roba la paz Que me duece el camino y que me roba la paz